Hoy, desde junio, es el Día Mundial del Paciente Transplantado y aquí en Telederio de Sábado, invitamos a una persona que es referente en la provincia de Entre Ríos, que es muy querida en la provincia de Entre Ríos y que vivió esta experiencia de ser una paciente transplantada. Estoy hablando de Fátima Eynse, que está aquí con nosotros, que ha venido. Muchas gracias, Fátima. Sos realmente un ejemplo de lucha, un ejemplo de paciente transplantado en la provincia de Entre Ríos y por eso decidimos invitarte para que también podamos, desde este medio de comunicación, llevar este mensaje de la importancia del tramplante, ¿verdad? Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación y por siempre brindándonos un espacio para difundir y concientizar. La verdad que hoy es un día muy importante poder llevar a cada lugarcito de nuestra provincia un mensaje de esperanza y para abrir corazones y cabezas y que la gente tome conciencia de lo importante que es la donación de órganos. Si bien hablaste muchas veces de tu experiencia, hoy es un día también para recordarla. En tu caso, vos sos tramplantada, fuiste tramplantada y creo, porque estuve googleando tu historia, que se cumple un año mañana del tramplante. Sí, mañana es un año de todo lo que viví el año pasado, que fue muy fuerte y muy intenso. Bueno, celebrando esta segunda oportunidad de vida y, bueno, llevando un poquito de todo lo que me pasó a la gente y agradecer a toda la gente que me acompañó durante el año pasado. Tramplante bipulmonar. Bipulmonar, sí. ¿Esperaste cuánto tiempo? Yo tuve la suerte solamente de estar un mes en lista de espera, pero mi estado de salud se agravó mucho en el mes de mayo y fue cuando el 29 de mayo me pusieron en emergencia nacional. El 4 de junio tuve un operativo fallido, por lo cual me tuvieron que colocar un pulmón artificial y hacerme una tracheotomía y el día 7 de junio llegó el soplo de vida a Fundación Favaloro. ¿Hace un año? Hace un año. ¿Y cómo es vivir después del tramplante, Fátima? Y es renacer, es volver a empezar todo de nuevo. Yo tuve que aprender a caminar otra vez, a comer, a toser y a conocerme a mí misma después otra vez con esto todo nuevo que era para mí. La verdad que soy muy feliz y que mi ángel donante me dio el regalo más hermoso que es la vida. ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo es el día a día? Vos tenés una serie de medicación que tomar, podés realizar cualquier tipo de actividad, ¿vivís una vida totalmente normal después del tramplante? Sí, después, bueno, en el año uno tiene que cuidarse con varias cositas. Los médicos, a medida que vos vas a la evaluación de todos los meses, te van habilitando a hacer diferentes cosas. Sí o sí tenemos que tomar la medicación inmunosupresiva, que es para que el cuerpo no rechace el órgano implantado. Pero bueno, es una medicación más y vale la pena y es muy sencillo y tenemos que seguir yendo a controles. Pero bueno, es un detalle muy chiquito al lado de lo que se nos permite con la posibilidad de un trasplante. Bueno, también sos presidenta de una fundación y has estado con este tema. Fátima, vale decir también que, Fátima, vos tenías fibrosis quística, ¿no? Tengo. Tenés y por eso llegás al trasplante. También sirve como para también difundir de qué se trata la enfermedad, ¿verdad? Exactamente. Nosotros desde el 2010 tenemos una asociación civil sin fines de lucro que se llama Alguien Como Yo, FQ. Difundimos sobre la enfermedad fibrosis quística que vale aclarar que no se cura con el trasplante, sino que mejora la calidad de vida y que salva la vida en mi experiencia personal y en la de muchos pacientes más. ¿Y qué cantidad de personas en Entre Ríos tienen esta enfermedad? ¿Hay datos? Sí, nosotros tenemos nucleados 59 pacientes en diferentes ciudades de la provincia. Seguimos en busca de más porque sabemos que hay. Y bueno, seguimos difundiendo para que los profesionales de la salud conozcan esta enfermedad que es denominada rara. ¿No todos llegan al trasplante? No, cada paciente es un mundo aparte y tiene su evolución y reacciona diferente. Sí, la mayoría puede llegar a un trasplante bipulmonar o de hígado o también riñones. El más común es pulmonar, pero no todos los pacientes llegan. Depende de la edad en la que se diagnosticó la enfermedad y la adherencia del tratamiento. ¿Y mañana? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 20 de enero, pero mi segundo cumpleaños es mañana. Es mañana. Así es. ¿Hay fiesta en la casa mañana? Hay fiesta, hay fiesta. Así que vamos a celebrar con la familia y con amigos este momento tan especial. Y bueno, poder dar gracias de poder estar junto a mi pequeña familia y amigos. Y bueno, dar gracias por este regalo inmenso de esa persona que con un gesto tan altruista no salvó solamente mi vida, sino a seis personas más. ¿Cómo está compuesta tu familia, Fátima? Son mi papá, mi mamá y mi hermano. Y bueno, después todos los primos, tíos. Pero digamos, somos cuatro en realidad, la familia pequeña. Qué importante la donación de órganos realmente, ¿no? Es muy importante. El año pasado tuvimos no solo mi trasplante, sino el de Antonina Coliñón de Viale y de Leo Geida de San Benito. Fueron tres trasplantes bipulmonares en un mismo año en la provincia. Y recordemos que los pulmones son los más difíciles, los órganos que son más difíciles que sean viables. Claro. No son muy delicados. Pero se puede, se puede llegar al corazón de la gente y concientizar. Y sobre todo que cuando ven una cara como la de Leo, la de Antonina o la mía, puedan ver que no somos un número más en la lista, sino que somos una persona con una historia, una familia y muchos sueños y proyectos. Y que se puede vivir totalmente normal después del trasplante, ¿no? Así es. Se puede tener una vida perfectamente normal. Así es. Muchas gracias, Fátima. Gracias a ustedes. Y que pases un lindo cumpleaños mañana, ¿eh? Muchas gracias. Nosotros queríamos también, desde la comunicación, dar este mensaje tan lindo, tan de esperanza, de que se puede y que es tan importante la donación de órganos. Muchas gracias y te felicito por tu valentía para poder llevar adelante todo, ¿eh? Muchísimas gracias y, bueno, decirles a la gente que los órganos no van al cielo, se quedan en la tierra y salvan muchas vidas. Qué lindo mensaje. Muchas gracias. Gracias.